Esta es la historia de Adonis, un joven que vivía día a día huyendo del imperio de Redia junto a su maestra Chloe. Ambos cruzan vientos despiadados e infernales desiertos, hasta encontrar un lugar donde puedan vivir en paz sin que los humanos los casen. Las brujas fueron creadas con el poder de Dios para guiar a la humanidad por un mejor sendero. Todo iba de acuerdo al plan maestro hasta que los humanos comenzaron a cazar a las brujas. Chloe fue una legendaria bruja que dominaba los poderes del hielo como ninguna otra, por lo que la humanidad y más específicamente el emperador del imperio Redia, Goethe, la vieron como una amenaza al progreso. El emperador proclamó el nacimiento de una nueva era, el Jir Expansion, que dejó obsoletas tanto a la magia como a las brujas, creando una purga para que los humanos sean los únicos sobre la tierra. Luego de muchos intentos, Chloe y Adonis cayeron en la trampa que los llevó hasta el corazón del imperio como muestra del poder de la humanidad. Desesperada, la bruja trató de pelear con sus poderes y liberar a su discípulo. La humanidad se rió en su cara porque desarrollaron la tecnología suficiente para anular toda magia. Adonis corrió con sus últimas fuerzas para ayudar a su maestra. En cambio, el emperador ordenó que lo ejecuten en el momento para no escucharlo gritar. Chloe comprendió que todo tiene su final y nada dura para siempre. Humillada, desnuda y derrotada, le imploró al emperador que tome su vida en lugar a la de Adonis, que es un humano que corrompió y lo volvió su esclavo. Mientras una bala le arrebataba la vida a Chloe, Adonis veía como la única persona que le dio una mano cuando el mundo se olvidó de él. Todos los hermosos recuerdos que él construyó con su maestra creyendo que podría tener una vida feliz se añejaron como el vinagre. En su cabeza solo existe un pensamiento. La humanidad debe pagar. Pasaron los años y la dichosa paz que vendría con el Jir Expansion se volvieron sucias mentiras. Entre el mar de prisioneros de guerra que atestan las cárceles del imperio está Doroka, una bondadosa chica de un espíritu noble al que no le importa sacrificarse por los demás. Debido a la sobrepoblación de las cárceles, las chicas jóvenes y bonitas son sacadas de sus celdas para convertirlas en damas de compañía. Doroka estaba por sufrir el mismo destino de no ser porque corre de sus captores. Libera a sus compañeras y a alguien más. Sin querer liberó a una bestia llena de rabia que mata a los guardias tan pronto se desata de sus cadenas. Aquel hombre es Adonis, que fue encerrado después de la ejecución de Chloe por 10 años. El mago de la venganza se limpia la sangre, destruye las cadenas de Doroka y continúa la masacre de oficiales. Con ayuda de la prisionera, Adonis recupera su pluma mágica e inicia su venganza. En tanto Doroka intenta remediar el daño de Adonis, el imperio envía una de sus mejores armas, el ejecutor Eckhout, que mata a los oficiales, prisioneras y guardias de la prisión buscando al responsable sin éxito. En las calles el caos se esparce como el fuego por toda la ciudad. Adonis construye un gigante de piedra que lo lleva a las puertas del palacio imperial. Los 10 años que pasó cautivo con su mente le sirvieron como entrenamiento del plan que seguiría en su revancha. Debajo de sus pies cientos de vidas se pierden, desde una madre y su hijo que caen bajo los escombros, hasta el rey que agoniza protegido en su palacio sin arrepentirse de empezar una guerra que extinguió a las elegidas de Dios por un mero capricho. Doroka no puede soportar tanta muerte a su alrededor. Quiere demostrarle a Adonis que conoció a Chloe hace algún tiempo pues es una bruja como las demás prisioneras. Adonis no cree en ninguna de sus palabras hasta que escucha que las brujas sobrevivientes pueden revivir a Chloe. Tan pronto como la vida parece sonreírle a Adonis, esta le da una patada para nunca volver. En menos de un parpadeo, Eckhout destruye toda esperanza de recuperar a su maestra con un disparo. De cualquier forma Adonis se levanta y regresan las balas que los soldados le tiraron. Entre tanto, el ejército quiere encender la máquina que anula la magia. No cuentan con que la misma fue desactivada después de la cacería de brujas por el daño irreversible que causa a quienes se exponen a ella. La máquina genera un campo de ondas tan potente que destruye las células de los soldados y causan una enfermedad degenerativa, la misma que padece el rey. Sin las brujas, el medio ambiente quedó hecho añicos, y si el dispositivo se activa, los habitantes de la capital se verían afectados. Eso no le importa a la subjefa de la oficina de la seguridad imperial, Yuki. Quien con tal de ser útil a su hermano y al imperio, enciende el aparato, que deja a Adonis sin magia por un instante sin importarle su propia vida. Esos segundos bastan para que Adonis pierda la cabeza y caiga en manos del imperio. Estos alardean de sus ciudades de ensueño y su dominio incontestable, aunque de puertas para adentro sea un nido de ratas corruptas y moribundas. Después de esa tormenta, llega una tensa calma entre una ciudad en ruinas, temor y desconfianza por quienes muestren un mínimo de simpatía por las brujas, persiguiendo y desapareciendo sin importar, sin ton ni son. Si bien el esfuerzo del ejército para erradicar a las brujas es descomunal, no lo es tanto como el deseo de venganza de Adonis. Gracias a la magia de replicación, o Dead Cancel, revive de su ejecución. La soldado que lo ejecutó es otra bruja que llegó al país junto a Doroka. Ana se infiltró en las líneas enemigas con el propósito de revivir a Chloe. Adonis no tiene tiempo de preguntar, pues es elevado hacia el cielo donde sus preguntas serán contestadas. Adonis el humano llega al país de las brujas, Lunamilia, un edén de fantasía que alberga a las brujas en un plano superior al terrenal, al que al hombre le es negada la entrada por mandato divino. Algún tiempo atrás, la bruja más amada, bondadosa y talentosa que jamás haya nacido del árbol sagrado fue expulsada por enseñarle de magia a un niño. Las demás brujas no entendían sus razones ni por qué se negaba a dejarlo y volver, pero ahora necesitan de ese niño para que vuelva. A diferencia de los hombres, las brujas nacen del árbol sagrado llamado Mito. Tras la purga, solo un árbol sobrevivió y fue llevado a la luna para que más brujas sigan naciendo. La magia que se necesita para que Chloe viva es la que Adonis tiene y si consigue materializar sus recuerdos en el árbol puede que Chloe regrese. En el papel suena muy bonito y perfecto, de no ser por un pequeño detalle. Antes de morir, Doroka le advirtió que debe escapar con Chole Luna Mila, pues las brujas quieren usarla para salvar su especie que está al borde de la extinción. Adonis es consciente que el lugar es un criadero de humanos que los volverán sus guerreros, pero es la única forma de revivir a Chloe, por lo que se atiene a lo que ella diga. Si no está de acuerdo con el plan de las brujas, éstas se volverán sus enemigas. El rito da inicio al pie del árbol sagrado tal cual está escrito. Sus memorias se hacen carne en los frutos del mito del que emerge nuevamente de sus cenizas. Los recuerdos de Chloe desbordan la marchita mente de Adonis que se pierde en un mar de llanto. En medio de su único instante de alegría, es consciente que no puede traerla de vuelta en un mundo podrido, o al menos no por el momento. De esta manera cambia el hechizo para revivir a Doroka en vez de Chloe, Para hacer definitiva su decisión, quema el árbol sagrado y llama al ejército para que se encarguen de las brujas. El jefe de la oficina de seguridad imperial ataca a Adonis como muestra de su gratitud. En tanto las brujas y soldados son masacrados de todas las formas inimaginables. El baño de sangre se extiende hasta el último rincón de Lunalia por ambas partes que siguen muriendo a cada instante. Entre las ejecutadas está Ana que logró salvar a Doroka justo antes de que compartiera su mismo destino. Adonis se bata en duelo con el jefe de seguridad. En ambos el fuego de la venganza mueve sus espadas sin preocuparse de los demás. Al bajar la mirada observan al verde pastizal teñido de rojo por la sangre de sus compañeros y hermanas. Doroka usa su magia para frenar la matanza por la memoria de Ana. Por el contrario el soldado la golpea sin piedad obedeciendo a su fe ciega hacia el imperio. El hombre sucumbe al hechizo de Doroka que solo recibe el frío acero de la espada de Adonis. La bruja no puede creer que aún con su hechizo la muerte no haya cesado. Adonis detiene su frenesí para proponerle un trato. Únete a mí y juntos acabaremos con la humanidad y las brujas. Al principio Doroka se niega, pero la sed insaciable de Adonis lo obliga a obedecerlo o de lo contrario ella sería la siguiente. No sin antes liquidar a los últimos soldados del imperio. Cuando la tarde languidece, las noticias del derramamiento de sangre llegan al imperio. El emperador Goet y su esposa Andrómeda festejan el posible triunfo que le ha costado millones de vida a la corona. La emperatriz ve que su esposo ya cumplió su propósito, por lo que se deshace de él haciendo que se suicide lanzándose desde la torre más alta del castillo. Nadie se atreve a contradecirla porque no es una humana más. Es Dortea Gret. La bruja que atraviesa del multiverso intentando recuperar algo de su pasado desde esta dimensión. Poco después Adonis se hace pasar por el jefe de seguridad para volver a la tierra y empezar su venganza. Antes de partir toma a Doroka contra su voluntad, mientras las brujas sobrevivientes observan irse por la puerta grande al único que podía salvarlas de la extinción. Al llegar, es recibido con una oleada de balas. En cambio, modificó las coordenadas para caer en un desierto cerca de Redia para destruir todos los pueblos que encuentre en su camino a la capital. Doroka se cansa de llorar la muerte de sus amigas. No obstante, la decepción de finalmente conocer al aprendiz de la bruja que tanto admira, la mata como un millón de agujas en su pecho. La gentil bruja quiere detener el baño de sangre sin mucho éxito, convenciendo de que ni los humanos ni las brujas lo quieren ver vivo. Seguir sería envolverse en una guerra sin cuartel ni tregua, pero Adonis está empeñado en seguir su camino para demostrar con su venganza que alguna vez Chloe existió. Desesperada, Doroka se lanza a sus brazos para que entienda que la venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Ya es bastante la desilusión de saber que el discípulo de Chloe es un genocida como para soportar la careta de acompañarlo en un viaje sin retorno. Adonis hace de oídos sordos y cae inconsciente por la pérdida siguiente. A la mañana siguiente despierta en un asentamiento de motociclistas refugiados, esclavos y perseguidos por el imperio. Durante la noche, Doroka se hizo su amiga para que curaran sus heridas y les dieran asilo. Los motociclistas adoptaron rápido a Doroka como su camarera y diversión para las fiestas. Estos no le prestan mucha atención, pues esta noche han bebido mucho y porque Adonis modificó la cerveza para que duerman profundamente para irse sin que nadie lo moleste. Esto no le sienta bien a Doroka, que se sienta a sufrir en soledad hasta que el líder de la pandilla la ve y reconoce a su compañero. También recuerda que Chloe y él lo salvaron de morir en el calor del desierto hace años. El hombre la convence de que no habrá poder en el mundo que cambie la senda que Adonis ha elegido. Lo único que puede hacer es seguir sus sueños sin interferir en los de él. Doroka se motiva por sus palabras y como alma que lleva el diablo para alcanzar a Adonis. Al mismo tiempo pero en la capital, el imperio se viste de manteles largos en la coronación de la 24 emperatriz del imperio de Redia. Su alteza serenísima adortea a Gret, quien de inmediato cautiva a sus súbditos con su belleza sin parangón. Hasta el rincón más inhóspito del imperio contempla la coronación con singular éxtasis, creyendo que se acercaba a una época dorada. En cambio la purga dentro del palacio da inicio, asegurándose de cortar las cabezas de quienes no le fueron útiles. De los esenciales que Dortea deja con vida está Shiro Usagi, jefe superior de la oficina de la inteligencia imperial, quien tiene la tarea de traer a Adonis al imperio, ya sea vivo o muerto. Este pasa el tiempo cruzando el desierto en búsqueda de un pueblo para conseguir viveres. Durante el viaje, Doroka y Adonis conversan sobre sus planes. Adonis va directo al grano y le pregunta por qué no usó su magia para convencerlo y enamorarlo si lo hizo con los soldados en Lunalia. Doroka dice que no le pregunte nada, pues nada debe de explicarle. Si él no habría querido que su primer encuentro fuera así. El aprendiz le da la razón y no pregunta más. Sobre todo porque llegan a un pequeño pueblo fantasma que no parece la gran cosa. No hay señales que la gente haya desaparecido así sin más. Solo encuentran ratas, telarañas, un holograma y una voz que se escucha dentro de las celdas. Dentro hay un hombre con una guitarra que canta y canta sin cesar. El cantante les cuenta que en el pueblo solo queda él y nadie más. Les recomienda seguir hasta la ciudad de Mamuta. Adonis toma su moto y parte lo antes posible. Doroka le pide que ayuden al hombre con algo de comida. Adonis sabe que el músico no busca comida, sino la muerte. Para reunirse con su esposa bruja y protegerla como lo pudo en vida. La pareja sale del pueblo, pues ahí solo hay lugar para dos. El cantante y lo que queda de su amada. Pasada la pena esperan llegar a una ciudad llena de vida y soldados que les disparan tan pronto pongan un pie adentro. Grande es su sorpresa al encontrar una urbe en ruina sin un habitante en su interior. El dúo ve a una mujer a lo lejos que parece malherida. Doroka corre en su ayuda sin sospechar que en realidad es una muñeca mecánica creada para dar placer a los humanos. Aparentemente no es la única en la ciudad, por lo que Adonis se adentra en las ruinas a buscarlas. Doroka no deja que se arriesgue solo. Aún así se enoja con ella y la abandona a su suerte en un lugar extraño. Otra vez. Luego de una disculpa, Adonis la deja acompañarla siempre y cuando no le estorben el reconocimiento del lugar. Al llegar al centro se topan con una escena desagradable que apesta a perversión y muerte. Al parecer las muñecas desarrollaron una conciencia propia que les hace necesitar el calor humano, aferrándose al último cadáver que les quede para satisfacerlo. Adonis las desactiva rápidamente para que no sufra más la soledad propia de su mundo mecánico. Esta historia resuena mucho en la cabeza de Doroka. Pues antes de ser liberada, estaba destinada a ser una dama de compañía para cubrir la demanda del imperio. Por ello Mamuta vendió a sus esposas e hijas para comprar muñecas mecánicas al imperio. Adonis les da una muerte rápida para terminar con su sufrimiento usando un generador de ondas que las desactiva al instante y sin dolor. Doroka se conmueve al ver el único acto de bondad de su compañero. De una u otra manera sabe que hay bondad en su corazón. Poco después de terminar la sepultura, dos espías de la nación Susure lo buscan para llevarlos con su rey. Con la mala suerte de toparse con Shirousagi que las elimina sin mucho esfuerzo y va directamente hacia ellos. De inmediato el subordinado de Dortea los deja sin oportunidad de escape destruyendo la motocicleta. Una vez presentado, Shirousagi se lanza cual perro rabioso Adonis buscando su cabeza. El aprendiz dispara una ráfaga de balas y hechizos que el cazador esquiva sin mucho esfuerzo. Shirousagi reconoce que Doroka y Dortea utilizan el mismo encanto para manipular a sus víctimas. Adonis le ordena a Doroka que se aleje pues su magia es inútil en él. Aunque se retracta por recordar las palabras que el emperador le escupió a Chloe en su ejecución. Para que le ayude, Adonis la dota de una espada más fuerte que el acero. Ambos bailan eludiendo los ataques de su captor que se multiplican por montones. De un momento a otro, una lluvia de acero cubre sus cuerpos desprotegidos. Adonis encanta una bala que estampa directamente a Shirousagi. Este activa toda su potencia para frenarla creyendo que habían fallado. Rápidamente Doroka lo ataca con la espada de una vez por todas. Hubiera sido una victoria apabullante. De no ser porque olvidó un pequeño detalle. Debía apuntar a la cabeza. Shirousagi le cobra caro este error. Somete a Adonis eliminando su conjuro. Toma a Doroka del cabello para elevarla a lo más alto del cielo. Dejando que lo mire por última vez. No la mataría ahí mismo. Le arranca su ilusión de ver lindos lugares para descansar una eternidad. Adonis se libera de las manos de Shirousagi demasiado tarde para hacer algo. Solo tiene tiempo de tomar a Doroka entre sus manos. Y detener la sangre que corre de sus ojos mientras su verdugo se burla de ellos. Las risas irónicas de Shirousagi encienden la cólera de Adonis. Que le quema por dentro con la fuerza de una estrella agonizante. Antes de descargar su rabia en el lacayo de Dortea. Pone a salvo a su compañera. Y cura sus heridas con lo que tiene a mano. Entre su agónico delirio. Doroka le pregunta cómo hubiera sido su vida. De haber estudiado en la misma escuela como dos chicos normales. Adonis se quiebra al no encontrar respuesta al irremediable dolor de la tierna bruja. Al no saber qué responder se seca su llanto. Y va a luchar con la furia de un Quijote montado en su gigante. La pelea se extiende hasta los confines del cielo. Donde la ciencia y la magia encarnan a sus paladines. Que se baten en duelo una vez más. Shirousagi lo golpea una y otra vez. Que no puede hacer más para seguir en pie y defender a su compañera. Al terminar con Adonis. El exterminador apalea a Doroka con su rencor añejo. Por ser otra encarnación de su ama. Doroka no entiende una palabra de lo que dice. Y solo le implora que se detenga. Al ver que es inútil hablar con él. Adonis entrega en cuerpo y alma la magia de Doroka. Para salvar sus vidas. En ese instante eterno. La bruja de la perversión. No tuvo ojos para ver que su magia prohibida. Tiene más uso de lo que ve. Desde ese instante Adonis se vuelve su marioneta sin control. Sin preguntarse por qué es un muñeco imparable. Que solo ella puede controlar. Completamente entregados a los encantos de Doroka. Se cura sus heridas. Y desenvaina su espada directamente en el pecho de Shirousagi. El otrora verdugo real tiembla de pavor. Al ver a Adonis levantarse de sus cenizas. Con una mirada asesina clavada en sus ojos. El hechicero lo lleva jugando con él. Como si fuera un vil muñeco de trapo. Por toda la ciudad destruida. Que palidece comparado con el ritual que Adonis forja con su pluma mágica. Shirousagi trata inútilmente de luchar contra el ritual de la ruina. Que se materializa ante sus incrédulos ojos. De un momento a otro el cielo se tiñe de blanco. Por la nieve que cae sobre sus hombros. Por el hechizo que conjura Adonis. Enseguida la tierra vive su primera fría nevada en décadas. Fruto de la llamiante venganza de Adonis. Al terminar con el conjuro el aprendiz cae rendido de cansancio ante los pies de su compañera. Sin importarle el frío invernal que cubre su cuerpo. Pese a estar destrozado. Cumplió su promesa de usar la magia para proteger a las personas para alegría de su maestra. Que baja por un momento para darle ese último abrazo que el destino les arrebató. Al caer la noche Doroka le pregunta por qué hizo eso si odia a la humanidad. Adonis no quiere reconocer que entre el vendaval de emociones que lo consume. Vio que ella es lo último bueno que le queda en este mundo cruel. Por ello le da algo tan irreemplazable como ella. Sus ojos para recorrer el mundo en búsqueda de una venganza. Mientras el mundo se cae a pedazos. Todo eso no les importa si se tienen el uno al otro. Cuando estén cegados de poder entre volver y no volver. Serán su cable a tierra. No olvides suscribirte, dejar tu like y seguirme en mis redes sociales. De igual manera quiero enviarle un saludo a Rikudo Ausenin, Lucas Rosales y Pardo McLovin. Por volverse aventureros en la opción miembros del canal. Yo soy el Doctore y tú eres sexy.